Como siempre, Juancho, estos tigres se van sin avisarle a uno. Esto es Winner's Finals. Esto no es Winner's Finals, Winner's Finals acaba de pasar. Pero tú dices Winner's Finals. Vamos a cambiar esa idea. Eliel le dio feo a Álvaro. Le dio feísimo, manito. I don't want to say that. I didn't want to say that, pero sí, le dio feo. Yo me lo estaba esperando, ¿verdad? Yo puse 500, Eliel. Wow. O sea, que no tenía dinero. Juancho. En verdad no lo hice, pero lo estaba pensando hacer. Pero estaba entretenido con el chino. Juancho dejándonos saber que él es un hombre que mete dinero a la gente que gana. A la gente que gana, no a otros. Pero vamos a ver qué pasa aquí. ¿Cómo tú crees que va esto? Porque ellos jugaron este torneo. Bueno, ellos jugaron ahorita en Winner's. ¿Qué tú crees que esto no puede recapitular y hacer algo diferente? Tono tiene... Tono tiene... Es que es su punish game con Fox. Es bueno para caracteres como Sheik, Falco, etc. Pero para Peach parece que necesitamos a Marf. Pero para Peach, su Marf también. Está bien. Creo que está bien. Digo yo. Es lo que... No ha tocado mucho comentar la mano de Gleeskorn y Tono. Ajá. Es lo que siempre vemos. Es que estos tigres se dan... Es que Tono le tiene miedo a habilidad. Él empieza como bien y tiene un buen punish, etc. Pero Gleeskorn siempre hace el clutch con lo que son los poquitos. Y es que es el que le compro que esta mano mucho, Mani. Es una de las manos menos favorecientes para Peach. Pero Gleeskorn la juega mucho. Aún fue a los Estados Unidos. Y vimos en el torneo que le tocó como cuatro Marf en línea, Mani. ¿Qué? No vi eso. A Gleeskorn. Yo vi en una que él jugó contra un tal Crush. Que lo crució. Ah, sí, sí. Pero ya eso fue como un Exhibition. Porque ya lo habían sacado a Gleeskorn. Pero en el torneo le salieron como tres o cuatro Marf. Uno atrás de otro. Ya. No lo vi. Entonces... Ah, pero no fue streameado. Sí, fue streameado. Fue streameado. Yo me lo tiré de mi casa con Popcorn. De... De mentira, pero Popcorn. Entonces... Si vemos... Sabemos que Álvaro tiene mucha experiencia en este macho. De Tono no se puede decir lo mismo. Eso es lo que pasa. No, no. Pero tampoco con qué Peach juega Tono. En cambio, Álvaro va con mucho Marf. Ahí va. Ahí vemos a Sinito. Que se va allá del torneo. Álvaro con una clara ventaja. Vamos a ver si tú no puede quitar este stock rápido. Uy, Downer. Yo lo vi. Lo vi con mis ojos. Mis ojos. Y aún así, wow. Tremendo. Álvaro se devolve así, loco. Álvaro se devolve así, loco. Sí. Y eso sigue poniendo damage. Este. No. De Daniel. De Daniel. Pregúntale a él primero. Bueno, gente. ¡Oh! ¡Uh! Pero... Adivina qué. Puede pasar algo aquí. Y puede pasar cualquier cosa. Mismo un stock rápido con un tipper ahorita. Eso puede pasar ahora. Uno nunca sabe. Bueno. Cayó en las garras el tono. Wow. Gliscor no anda fallando eso, pero falló. Tono con una oportunidad ahora. Recibe un O-Per en la esquina. Se O-Per. ¡Uh! Metió un poquito muy adentro. Eso me dijeron anoche. Puede... Bájalo un ching el televisor. Bájalo un ching. Sí, un ching. Yo creo que eso es lo que te hace todo el libro. Va, va, va. Ok, tenemos aquí el segundo game. Primer game para... Pero... Incluso... A mí me gusta cómo juega el Fox de Tono contra Álvaro. Contra Pich, seguro. Yo lo vi jugando en Santiago y le dio feo. Sí, estaba haciendo un combo muy bacano. Una casi le da pel. Sí, pero parece que le tiene miedo al Punish game de... Sí, de... De Al Gliscor. De Al Gliscor en contra de los Foxes. Con un control recién arreglado. No Jones. Un saludo al Chivo. Por chiviar. Shout outs to el Chivo, loco. Shout outs to el Chivo. Oh, tremendo Force Marsh, pero nunca lo tiró. El tono. What happened? Oh, muy buena. Ok, el nivel está aquí. Sí, sí. Muy buena. Estadísticamente... El tono también... Estadísticamente, el tono le está dando feo a Gliscor. Estadísticamente. 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 Escúchame. Usualmente el tono siempre le lleva la ventaja al Gliscor en este mundo con Marge. La vaina es que... Desde los primeros tiempos del Final Destination, hemos visto eso. La vaina tambien es que Gleescore es conocido por Kloche a la mano, se voltea la mano como una medio, pero al mismo tiempo yo veo como que se esta desesperando, esta comiendo damage innecesario Usualmente es que la historia se repite entre estas dos personas Si, usualmente Son los mismos games usualmente, Gleescore gana la primera, Tono lo lleva a Yoshi's Story, gana siempre Klocheando Pero despues de que Tremendo recovery Después de que Tono le hizo ese combate a Daniel, cualquier cosa puede pasar yo creo Si, 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 la verdad hizo un combate, como estuvimos comentando en el match pasado, tremendo combate que le hizo a Lane Yo no lo vi, pero me contaron que fue tremendo Tu vas a ver eh, la grabacion de Puebla Ah verdad que Mr. Conor TV graba las manos Y la sube a su canal Mr. Conor TV 1 en YouTube Oh my god Shout out to Mr. Conor TV por haber grabado eso y eso que acabo de pasar también We definitely recorded eso Te estoy diciendo que cualquier cosa puede pasar Un tristo, acaba de pasar un tristo Siempre, es la misma historia Para la gente de SPM, tres caritas O el triste, como lo dicen por mi casa Oh my god Se repite la historia y nosotros somos lo que estamos comentando de nuevo Nosotros, esto se despició en San Jacinto Con eso, si Y tu siempre haces la misma reaccion, Deja Vu Oh my god Deja Vu Eso definitivamente va para los Highlights Si no, no, mira, Alvaro esta desesperando, esta yendo mucho a la esquina Con tonos ahí ¡Dame cierto! Demasiado Wow Tono, vamos Vamos para la calle, Yeye Dame este autógrafo, Tono Tono ¿¡Te preocupes de él, Eiye! Tono esta loco Aghárreme Oh my god La historia no se repite Se solto el Tono Se solto tu Tono, malas Al Glickscol no le dice Y el Disminuido le dicen Y esto está pasando en el counterpeak de Al Gleescox. De Álvaro. O sea, que si Tono gana esta mano, que va a ganar esta mano... No estoy muy seguro. No, porque uno nunca sabe realmente. Mira, ya hay un stock, quedan dos stocks y Álvaro... Y un comeback para dos stocks es muy fácil en comparación al 3. Entonces, vamos a ver qué puede ser Al Gleescox si se recompone. Pero... O sea, mi dinero está en tono, pero el destino está de cualquier lado. O sea, puede pasar cualquier cosa. Y de un momento a otro, la mano puede voltearse. Esto es Milly. Ok, nunca digas eso otra vez. ¡Oh, shit! Vamos arriba, gente. Pero, hey, mira. 2-1 ganó mi top. Yo no había visto esto, en verdad. Interesantemente... O sea, Al Gleescox dice, voy para final. Y Tono cambia a Fox. Parece que Tono vio algo. No creo no. Él va a haber muchos golpes ahora. Porque eso fue una loquera. Usualmente Mark gana en final, pero... Yo confío, yo confío. Vamos a ver, vamos a ver. Si él vio algo, fue en otra parte. No, pero vamos a ver, señores. Yo confío. Nadie sabe. Cuando viene a ver Tono, nos puede sorprender. Y de verdad, haya visto algo. Ya... Tono me ha sorprendido. Por eso yo te digo que yo creo que él puede hacerlo. Con ese comeback, Alistro Lane. Su Fox es muy bueno. Tiene un spacing. Desde el principio de los tiempos, yo lo estoy diciendo. Tiene un buen spacing. No es tan técnico como... A uno le gustaría que fuera. Tino Elie. Pero... ¡Pero tienes Shining Up Smash! Que es todo lo que necesitas. Ok, eso es todo lo que necesitas, baby. Vamos a ver. Al Gleesco le dice, no, vamos a ver si le hacemos el comeback a este hombre. Por qué. Tono rueda para dentro, pero Al Gleesco el preparado. El grab. Un poquito tarde en el agarre a El Gleesco. Mira, yo creo que a Gleesco le hace falta el Shen Grab. O sea, yo creo que con el Shen Grab él fuera... Él tuvieron... Él llevó a Elie a Final Destination ahorita. ¿Milena no? Eh... Sí, yo creo que esa fue la más... No, 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 perdió de Elie. La verdad. Si tuviera Shen Grab... Sí, esa es una de las cosas que tú dices. Y a Peach va a llevar a Final Destination a un Fox. Ya parece el Shen Grab, ¿no? El estilo armada. Claro, claro. Eso es lo que necesitas. Fox tiene el Wave Shine Up Smash. Exacto. Para que Chief Fish tenga el... El... Porque si no, entonces no hace lo que puede hacer. Y se queja del macho. No puede ser así. Exacto. Tú puedes negar todo eso. Con... Con Shen Grab. Exactamente. O sea, un Shen Grab es como hasta 70, 80, una vaina así. Ya tú sabes. O sea, eso es como un... Es un stock casi seguro. Exactamente. Pero aún así... Y que uno como Fox se vuelve como... Se descontrola cuando le están haciendo Shen Grab, ¿no? Sí. Pero sin Shen Grab o no. Al Gliscor empata a la mano. Dos, dos. Los Losers Finals. La última mano de uno de los dos competidores que vemos en pantalla. Esto está caliente. Manin, dime. ¿Qué es lo que? Dime. ¿Qué es lo que? Ahora tú vas. Vuelve a Mark y... Pokémon Stadium. Wow. Muy interesante. Ah, sí. Muy interesante. Como diría Juancho, vamos a meterlo un chín de nivel. Tono está con el mismo juego de los First y Álvaro se ve como un poco desesperado yendo hacia ellos. Vamos a ver si Álvaro vio algo y puede... Sí, sí. Porque definitivamente los juegos contra Marv fueron un poco destructivos. Sí, sí. Pero este se ve que Álvaro está empezando mucho mejor. Álvaro quiere la revancha contra el DMX. Sí, sí. Y yo pienso que también ese juego contra Fox jugó un juego mental también. Sí, sí. Porque... Sí, sí. Le dio ese punto. Sí, sí. Le dio ese punto. Y luego fue el Final Designation que... Que Cuente perdió de una manera. Y luego lo llevó a Pokémon Stadium. Donde perdió. Ok. Ya yo te entiendo porque tú lo sacas a colación. Ok. Ya le llegaste al nivel. Ya llegué al nivel. Subí la cadera, loco. Te veo. Te veo. No. No. Es el cono que sigue bien. Ah, ok. Oh, no. Ya yo entiendo cuál es el mining de Álvaro. El mining de Marín. Chequeate. Final Designation. Está cerca la cosa. Sí. Danos de una manera comeback. Y luego el Tigre me va a llevar a Pokémon Stereo. Vamos a ver qué tiene. Yo voy a dominar totalmente. Vamos a ver qué tiene que decir o no a ese Minecraft. Porque... Porque yo creo que todavía la mano no se ha acabado. Uno nunca sabe. La historia se repite. Pero así mismo la historia... Da vueltas. Da vueltas de maneras inesperadas. La verdad. Al Gliscor con un tremendo lead. Pero no... Cuando no es lead de vidas. Es un poquito más... Posible. Para... Sí, sí. Para el que está abajo. Que en este caso es Tom. Entonces si él se mantiene. Puede subir por ciento. Puede subir por ciento. Como lo está haciendo. Yo creo que si él se mantiene con este stock. Y le hace al menos mucho por ciento. Puede... Le puede ir bien. Vamos a ver. Tiene que tirar golpes. Como diría el referí. Tiene que tirar un puño, manigo. Si no... Te van a dar a ti que yo. Vamos a ver. Vístol con los nabos. Muy fuerte. Ok. Por ciento, por ciento. ¿Querías? Toma, por ciento. Vayamos. Óyeme. Tremendo... Todavía vivo. Uno nunca sabe qué va a pasar. Está vivo y poniendo por ciento todavía, gente. Todavía en eso. 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 No podemos... Bueno. Es una mano decisiva, gente. A ver quién va a ir a pelear contra Elie. Que está esperando allá en Grand Finals. Con dos sets. So... Muy interesante. Tremendo beat de parte de... Tono, Mark. Muy bueno. Muy buenas opciones de parte de... No, pero el recovery de Cristor que mete contra el counter. Oh, y Tono preparado. Y no, mira lo que te di. Si él se aferraba a ese stock. Ah, manteni. Y le quitó el stock con el mismo stock que tenía. 182 por ciento. Esto totalmente... Y sigue subiendo. Lleva dos en la segunda beat. Yo creo que entonces me esperaba hasta de parte de Tono. Porque él me había dicho que... Incluso cuando Álvaro estaba jugando con Hammer. Él me dijo que él quería que Álvaro perdiera. Porque Álvaro el cuco de ellos. Quote. Estoy cuotando, eh. Álvaro el cuco de ese fe. Pero hay algo que ellos no estaban... ¡Oh, Dios mío! Parece que Tono... Quiere ser ese personaje. Ese agente secreto. Que encuentra en Elie allá en Grand Finals. Y entonces yo creo que nadie mejora en este torneo que Tono. Para encontrarse con Elie en Grand Finals. Ya Álvaro jugó con Elie. Sí. Elie le ganó. Debido a la historia... Exacto. El turno de Tono ahora. Ahora sería el turno de Tono. A probar y ver contra Elie. Exacto. Pero hay una variante en este torneo. Y sería una revancha de parte de Elie. ¿Kippers? ¿No? Ok, vamos a ver qué pasa. En contra de los otros. Ya tuvo su revancha en contra de Alex Gleesford. Con lo que pasó en Romana. Exacto. Ahora le toca a Tono. Le toca con el contra Tono. Pero adivina qué. Vamos a ver si Álvaro tiene algo que decía acerca de eso primero. Pero parece que Tono... ¡Dios mío! Parece que Tono dice... ¡No! Me toca a mí. ¡Tú muy sabes! Y tú has sido el cuco de nosotros por mucho tiempo. Pero la gente avanza. Y ya hay hora de que... No podemos descartar. No podemos descartar. Álvaro tiene un simulado por ciento. Pero así me notaba Tono ahorita. Y quitó el stock. O sea que cualquier cosa puede pasar ahora. Un poquito lo puede cambiar todo. Un poquito lo puede cambiar todo. Lo que te quería decir es que... ¿Adivina qué? ¿Adivina quién? Independientemente de la persona que vaya a Grand Finals. Que es Tono. Que es Tono. ¡Felicidades! Tiene que saber que Elie está en su casa. Elie está en su casa. Y entonces va a ser como Tia versus uno. Porque toda la gente apotando a Elie... Está contra con Elie. Elie vamos a Elie caminando, entrando al ring. En contra del Moth. Tono. Elie me dice a mí que lo más no ganan aquí. En S.P.M. lo más no ganan. Los Samu no ganan. La Pich no ganan. La Pich no ganan. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!